Hoy vamos a trabajar con la silicona líquida, especializada en el sector automotriz. ¿Ven que la utilizamos? En el millar de vehículos. Tiene muy buena resistencia a los rayos ultravioleta y nos permite hidratar y proteger las pastas y las paritas. ¿Cómo es su uso? Primero la batimos 5 segunditos para que el producto emulsione y procedemos a destaparla. Su aplicación debe ser constante. Y luego con un trapo seco, damos el matizado. ¿Para qué? Para que tengamos un alto cubrimiento de todo el millar del vehículo. Si de pronto lo pueden apreciar. Vemos el brillo que da. Es bajo en olor, libre CFC. Nuestra silicona lubricante. ¡Gracias! ¡Gracias!